Desde que el cantante John Kelvin fue recluido en un penal tras la denuncia por violencia y abuso contra su esposa Dalia Durán. Hace unos días, ambos estuvieron cara a cara en una audiencia donde el cantante pidió su libertad. Dalia ya está enlazada con nosotros para contarnos todos los detalles de la situación que ha atravesado desde el día uno cuando decidió hablar. Buenas tardes, Dalia. Buenas tardes, Leidy. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos en casa, a los que están viendo el programa. ¿Qué tal? Dalia, buenas tardes. Primero agradecerte que estés con nosotros conectada. Es la primera vez que conversamos. Yo no he podido tener la oportunidad de conversar contigo directamente, tampoco conocerte. Han pasado muchas cosas en tu vida familiar, como mujer, emocional, sentimental, que has tenido que atravesar de mil maneras, delante de cámaras, detrás de ellas, con tus hijos, con tu familia, con tu vida, que ahora estás organizándola con un proceso judicial que puede acabar o no con John Kelvin fuera de la cárcel, que es el padre de tus hijos. ¿Cómo has vivido ese proceso que es aparte del dolor que has sentido cuando fuiste violentada? Bueno, Leidy, sí, efectivamente, es un proceso largo, pedioso, muy complicado, doloroso, y más que delante de cámaras, detrás de cámaras, de lo que uno vive como persona, como ser humano, ¿no? No la tengo fácil, soy ahorita el sustento de mi hogar completamente, pero nada es imposible. Las mujeres somos muy fuertes. Hoy por hoy, después de 10 meses, puedo decir que estoy fuerte, me siento bien, estoy feliz, y recuperando todo el tiempo perdido, ¿no? Todo el tiempo perdido, todo el dolor que he pasado durante tanto tiempo. He podido leer y escuchar en redes sociales cuestionamientos, te han juzgado, te han criticado, te han insultado, cosas que has tenido que enfrentar aparte de todo lo que has llevado cuando decidiste hablar. Estás llevando un proceso y has estado cara a cara con John Kelvin. ¿Cómo te has sentido y cómo ha sido ese momento de poder enfrentar a tu agresor? Porque él será tu agresor desde el día que tú decidiste denunciar y que se hizo público y será siempre tu agresor. ¿Cómo tú has enfrentado ese punto de verlo y cara a cara? ¿Qué has visto dentro de todo este proceso y con él? Sí, de hecho yo lo expliqué para una entrevista que se me hizo para un diario. Fue muy duro porque no olvidemos que es el padre de mí.